El alcalde de Ginoteca, licenciado Leónida Centeno Rivera, se trasladó a la comunidad El Dorado para realizar la entrega de una vivienda a protagonistas del programa habitacional dirigido a familias de extrema pobreza. No andamos haciendo actos, sino que andamos rápidos entregándoles las llaves de las viviendas a las familias que han sido, digamos, ya bendecidas con esta vivienda, ¿verdad? Del programa que tiene nuestro gobierno. Nuestro gobierno tiene varios programas de vivienda. Tiene un programa que se llama de extrema pobreza, que es para familias que viven en extrema pobreza y que sus casitas están en mal estado, pues que están en una situación más precaria, ¿no? Y tiene otro programa que se llama de interés social, donde el gobierno pone dos mil y pico de dólares, la alcaldía pone casi cinco mil y la familia pone, ahorita está poniendo mil doscientos dólares. Pero esas no están aquí, pues. Aquí estamos metiendo del programa de extrema pobreza. Va a venir un programa que va a ser financiado, financiado, pero más adelante, ¿verdad? Que tiene que haber gente, eso no tiene que ser para gente que tenga capacidad de estar pagando por lo menos setenta dólares al mes. De eso ya estamos en ese proceso. Pero aquí estamos nosotros metiendo viviendas del programa que es más factible para la gente más pobre, el que es de extrema pobreza. Que tiene que tener su terreno, la familia tiene que tener su terreno, ¿verdad? Y el terreno tiene que estar legal. Es posible que en algunos casos la familia no lo tenga legal. Pero nosotros hoy conformamos un equipo que va a venir a ver los papeles que tiene cada quien para ver cómo le ayudamos a legalizar. Habrán casos que se puede legalizar y casos que no se va a poder legalizar, ¿verdad? Y una vez que está legal, viene el equipo de la alcaldía con GPS y va a medir el terreno para ver si da las medidas que exige el programa. Agradecer con Dios primeramente y el gobierno que mira por los pobres. ¿En qué condiciones vivió este año? Mi casita no servía. Estaba deteriorada de vieja. Ahora vamos a vivir más mejor con mi familia. ¿Cómo ve la casita que le llegaron? Bonita. Una bendición de Dios. ¿Esperaba usted recibir alguna ayuda así como esta? Yo pensaba, pues, digo yo, pedirle a Dios que Dios me diera la fuerza para construirla porque no servía demasiado, estaba allá. Pero Dios me apareció esa bendición, entonces estoy agradecida con él y con el gobierno. ¿Con quién habita usted? ¿Con cuándo están? Con mi esposo y mis hijas. ¿Mejores condiciones para su familia? Ah, sí. Claro. Sí, a ver, sabe, primeramente darle las gracias a Dios por esta bendición de esta vivienda que en conjunto con la organización, el alcalde, los demás compañeros que han estado trabajando pues hemos salido favorecidos, ¿verdad?, en la vivienda y, bueno, alegre ir con la familia. ¿Qué significa para usted como familia recibir un hogar digno? Pues significa mucho y ahí tenemos un ante, ¿verdad?, de la vivienda que teníamos y claramente vivíamos en extrema pobreza. Ahora, pues, con esta vivienda digna, pues, creo que vamos a vivir mejor, ¿no? ¿Mejores condiciones? Mejores condiciones de vida, ¿no? ¿Agradecido por el gobierno? Agradecido primeramente con Dios y con el comandante Daniel Ortega y el compañero Leonidas Centeno, alcalde. ¿La vivienda, cómo la ves, bonita? Ah, bonita, bonita, bien, bien bonita. Distigio Nostega, se informó Elvin González.